Economía, dos temas importantes para la provincia de Mendoza con nuestro compañero Pablo Gerardi. Que llega con el presupuesto y la deuda, dos grandes temas. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Nadie, Tano, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, bienvenido. Bueno, exactamente. Por un lado, al fin el gobierno de la provincia logró formalizar su acuerdo por la deuda que tenía con el Banco Nación. Digo esto porque lo empezó a negociar a principios de año, lo logró acordar en el mes de julio, pero por algunas cuestiones burocráticas. Que generaron incluso algún conflicto o disputa con la Nación, no se terminaba de firmar. ¿Cuál es el problema? Mendoza tenía, o tiene en realidad con su agente financiero, que es el Banco de la Nación Argentina, una deuda de unos 11.000 millones de pesos que quería reprogramar, porque está muy complicada por estos tiempos para pagarla. Pero durante todo este tiempo que se demoró, se le iban descontando cerca de 300 millones de pesos. 2.400 aproximadamente a este mes del año. Algo que necesitaba imperiosamente para priorizar otro tipo de gastos. Bueno, lo cierto es que se ha reprogramado por 60 cuotas, estos son 5 años para adelante, con 6 meses de gracia. O sea, por medio año no se va a pagar nada. Fundamental esto, pero además a una tasa atendible. Se va a pagar en los valores de UBA, las unidades de valor, más un 5% de interés al banco. Esto dentro del contexto asegura que la provincia esté muy cerca en lo que tiene que pagar respecto de lo que va a avanzar la evolución de la inflación y probablemente de sus ingresos. Eso por un lado que va a significar un alivio a sus cuentas. Estos números serán parte de lo que tenga que plasmar la provincia en su presupuesto. Llega, como todos los años, para esta época, los proyectos madres de la economía mendocina, que son los de avalúo, impositiva y presupuesto. ¿Cómo va a evaluar la economía? ¿Cómo va a recaudar impuestos? ¿Y qué planea hacer Rodolfo Suárez en el año 2021? ¿Cuáles son las claves aquí? Por un lado, va a ser su presupuesto post-pandemia. En realidad, quizá su primer año de gestión, porque a este le ha tocado atender la pandemia y tratar de contener la crisis. Pero el que viene, seguramente será un año dedicado a tratar de recuperar a la provincia de lo que dejó este año bastante nefasto. Va a ser, según han trascendido, porque siempre los presupuestos se guardan bastante bajo siete llaves hasta que aparecen, va a ser un año austero, dedicado a tratar de oxigenar de nuevo a la economía, a reactivarla. Y esto puede implicar, por un lado, no agregar presión impositiva para que la economía se recupere. Y por otro lado, lo que ha trascendido también, tratar algunos sectores que están golpeadísimos o que sencillamente no caminan por estos tiempos, de darles una eximisión importante. Hablamos aquí del sector turismo, hotelería, gastronomía, que prácticamente han estado muy complicados, algunos de los cuales todavía no comienzan a andar después de la cuarentena, y tratarán entonces de, en este sentido, bajar de manera considerable los impuestos para que el año que viene puedan recuperarse. ¿Qué dice el gobierno? Si uno le intenta poner un impuesto a una actividad que no camina, que no trabaja, no tiene sentido, no tiene resultados. Sencillamente, bueno, bajarán la presión tributaria allí para tratar de recuperar la economía. Mañana entonces, en la legislatura, la presentación de las leyes más importantes de la provincia. Veremos también qué propone en cuanto a temas como obra pública, toma de deuda, y cómo propone recuperar a la provincia si es que la pandemia ya nos empieza a dar un respiro hacia 2021. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Muy amable. Chao, Pablo, hasta mañana. Todo un desafío, el económico por delante, sin dudas, ¿no? En medio de la pandemia y en el post-pandemia, sin lugar a dudas.